Mi nombre es Ricardo y mi apellido es Garavito, con B corto. ¿Suene? ¿Qué paro? 23 968 798. ¿Dónde vio usted acá? Acá en Agüero 1644. ¿Tiene algún teléfono? Sí, pero no, estoy sin pagar, olvídate. Te dejo un mail. Bueno, dale, por favor. Eristarco. Arroba hotmail.com Gracias, ¿eh? No, por favor. No, gracias a ustedes. Ay, le pedimos la ambulancia igual. Gracias. Este depende de cuánto demora. No lo he acompañado nunca porque cada 20 metros le agarraba un dolor en el pecho al chaval. Imaginate. ¿Que es de la calle? Sí, duerme en la calle. O sea, también el frío está de mierda. Sí, sí. Te agradezco mucho. A usted. A usted muy bien. Nos vemos.